Encuentra el cielo, vamos ahora con temperaturas máximas y mínimas para Jalisco y pues lo que repara el Servicio Meteorológico Nacional es que al norte la temperatura oscilará entre los 30 y los 32 grados centígrados y la mínima entre los 11 y los 13 grados centígrados. Si nos vamos al sur, 28 la máxima, la mínima de 10 y en la zona metropolitana de Guadalajara entre los 11 y 29 grados estarán rondando las temperaturas para este miércoles, miércoles 16 de febrero. En los altos de Jalisco, 24 la máxima, la mínima de 9 y en la costa de Jalisco, 28 la máxima y la mínima de 19 grados centígrados. Más adelante vamos a revisar las temperaturas para los siguientes tres días, pero adelantarle que estará soleado, aunque no nos puede sorprender que sí caiga una que otra precipitación en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta aquí el reporte vial, hasta aquí el pronóstico del tiempo, nos vamos al escritorio con temas internacionales con Miguel Ángel Peña.